Una situación que es realmente algo dolorosa y fuerte en nuestras vidas, mas sin embargo esta mujer fue la mujer escogida. Y ella sabía que iba a dar a su hijo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y qué difícil, es como encontrarte, alguna vez usted ha estado entre la espada y la pared. Creo que esa es la parte donde, pues quiero salvar al mundo, pero también a mi hijo, ¿no? Y ahí estamos. Qué difícil es esa parte. Y yo cuando leo esta historia me encanta mucho la vida de María, admiro mucho a esta mujer porque yo creo que fue una mujer con toda la extensión de la palabra. Realmente una mujer que sabía a qué había sido llamada. Y yo creo que en este tiempo hay muchas Marías aquí. Que el Señor te ha llamado, que el Señor te ha escogido y ha puesto sobre ti una misión muy especial que es tu familia. Este versículo de la mujer virtuosa nos dice que ella no teme a la nieve porque su familia está vestida con ropas dobles. Esa parte me llama la atención porque no habla de ella, habla de su familia. De una mujer que entendió el llamado de Dios, que entendió que había sido escogida y que había sido equipada para su familia, para alcanzar a otros. Ustedes y yo han sido llamadas para edificar nuestra casa, para cuidar de ella, para darle forma. Ay, es que estos ojos, es que este viejo, es que esta casa. Esa es la forma que tú le estás dando. Si no te gusta ahora, comienza a pedirle a Dios sabiduría para edificar sabiamente y que asegurarnos de que nuestros hijos y nuestra familia estén revestidas. Poder hacer un vallado alrededor, una protección sobre cada uno de ellos. Y aún más que nunca el enemigo está queriendo robar a nuestros hijos, está queriendo confundir a nuestros hijos y a uno de los esposos. El otro viejo, no sé si decirlo, pero... Ya no solamente los hijos, ahora los esposos que ya no quieren esposa porque ahora quieren dejarlo. Un esposo, o sea, cosas raras que el enemigo está poniendo a poner. Y esa parte debe, a lo mejor nos causa gracia. Pero qué fuerte es eso, que ahora también los esposos quieran dejar a sus esposos porque quieren ir a buscar un hombre. Dígame usted, qué adversidad es esa. Qué cosas tan difíciles estamos enfrentando. Pero si no somos sabias, si no hacemos una doble vestidura sobre nuestras vidas primero y sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, vendrá el enemigo y los robará. ¿Cuántas al día de hoy hemos sido robadas por el enemigo? Porque vino a atemorizarnos con problemas, rascamos y olvidamos lo que el Señor había dicho de nosotros y nos vestimos con las vestiduras equivocadas y ahí estamos permaneciendo todo el día esperando que ellos cambien, que ellos hagan, pero que yo aquí voy a estar con esto. Él me lastimó, él tiene que venir a pedirme perdón. Y ahí estamos. Y mientras tanto el enemigo se pasea por nuestra casa, haciendo y deshaciendo, robando y matando, destruyendo, porque eso ha venido a robar, a matar y a destruir nuestra casa. Así que usted y yo necesitamos el día de hoy levantarnos. María fue una mujer que yo creo, estoy segura que entendió esta parte. Y una cosa que puedo ver de ella y que me encanta siempre que leo este versículo, y lo voy a leer, ahí está Lucas 2.19, una parte donde ella habla y está hablando de varios puntos, varios ejemplos, varios momentos en donde a través, y donde a través de su caminar, este, cuidando del Hijo de Dios, cuidando de esa misión que el Señor le había dado, a través de todo eso pudo ver la mano de Dios, pudo ver la palabra de Dios. Y ahí está Lucas 2.19 y dice, Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Qué bonito es ver todo lo que Dios puede hacer. Y podemos asombrarnos, maravillarnos. ¡Wow! ¿Viste? Pero hasta ahí, pero María estaba viendo a Dios moverse, a través de todo lo que estaba rodeándole. Y ella fue una mujer sabia, que entendió que enfrentaría momentos difíciles, vendrían tiempos de nieve, tiempos de invierno en su vida, y ella necesitaba reforzarse, porque sabía que se iba a enfrentar a un momento muy difícil en donde tenía que dejar a su hijo y verlo caminar hacia la cruz y verlo dar su vida, morir por cada uno de nosotros. Y así ella misma, en ese momento, reforzaba. ¿Cómo reforzaba ella estas vestiduras? Dice que todo lo que escuchaba, todo lo que veía, lo atesoraba en su mente, en su corazón. Ahí lo guardaba. Más adelante, vemos otro versículo, en el versículo 51, dice, y descendieron con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí les guardaba. Y dice la palabra que meditaba, en la palabra, meditaba lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo. ¿Cuántas de nosotras, anoche, pudimos hacer esto? Pudimos guardar la palabra en nuestro corazón y luego llegar y sentarnos, meditar en lo que Dios estaba haciendo y hablando en nuestras vidas y poder compartirlo con las personas que nos estaban acompañando en el cuarto. Esa es la manera que nosotros debemos de ir analizando, meditando en la palabra que el Señor viene a traer a nuestras vidas, porque eso reforzará lo que el Señor viene mostrándonos, viene haciendo en nuestras vidas. Y eso nos ayudará en los momentos difíciles de nuestra vida. Y yo creo que el día de hoy el Señor quiere reforzar. A lo mejor el día de ayer tú ya fuiste llena, tú ya recibiste, tú ya estás vestida. Pero el Señor quiere darte una doble porción de su lleno. Un refuerzo extra. Por si al salir de aquí tienes alguna situación difícil, que no te rasques tan rápidamente, sino que puedas sacar. Ir dando aquí, no en mi hermana, el día de ayer algunas te le dan un poquito de frío y el día de hoy se trajo muchas suetercitos y ahí repartió aquellas que tenía. Es justamente eso. Aún habrá gente allá afuera que en ese tiempo necesita una vestidura. Y usted vístase doble, triple, cuatruplemente para que pueda ir repartiendo aquellas que lo necesitan, aquellas que la rodean. Porque el Señor le ha escogido, le ha llamado, pero ahora le está equipando para ir y llevar la misión que nos ha dado. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí. ¿Será muy fácil? Ay, qué suave, ¿verdad? ¿Sí se trata todo esto? No. Vienen momentos de dificultad en nuestras vidas y necesitamos estar preparadas para estos tiempos que vamos a estar enfrentando. Y que el Señor venga a nosotros y nos dé un vestido nuevo, vestiduras dobles en nuestra vida. Y yo quiero pedir ahí donde usted se encuentra, se puede cerrar sus ojos. Yo creo que el Señor quiere el día de hoy darnos la certeza de que podamos nosotras estar tranquilas en los momentos de dificultad. esta mujer de proverbios dice que no teme a la nieve y está confiada porque su familia está vestida con ropas dobles. El Señor quiere que tú el día de hoy te vayas confiada y te asegures de que has reforzado tus vestiduras. Creo que el día de hoy aquí hay gente que ha estado enfrentando momentos duros, tiempos de invierno, donde el crudo frío está quemando tu alma, está quemando tu corazón con sentimientos, con heridas y que estás con tus vestiduras rasgadas. Y el Señor el día de ayer te trajo una vestidura nueva, pero me temo que muchas no la recibieron. Pero el Señor es bueno y fiel y el día de hoy vuelve una vez más a nosotras y ofrece una doble porción, una doble vestidura sobre tu vida. Yo quiero pedirle el día de hoy, voy a hacer dos tipos de llamados. Quiero primeramente pedir a aquellas personas que han estado enfrentando momentos duros en su vida. Que han estado batallando con situaciones y que escuchas la palabra, pero aun que la escuchas, no logras portarla. Si hubiera alguien aquí, yo voy a pedir ¿qué pasas aquí enfrente? Vamos a tener un tiempo donde vamos a orar por ti, donde el Señor va a hacer un intercambio en tu corazón y en tu vida y va a quitar esas vestiduras rasgadas. Que a lo mejor si habías estado portando algún tipo de vestidura, pero los problemas han venido a mujerarte tu vestidura y el día de hoy te encuentras con vestiduras rasgadas. Yo creo que el Señor quiere darte unas vestiduras nuevas y prepararte para estos tiempos. ¿Habrá alguien aquí? Yo sé que sí. Porque desde ayer pude sentir que había personas con este tipo de vestiduras rasgadas. Y lo sé porque no era algo que había preparado. Pero no sé que Dios va a hacer algo especial el día de hoy. Si podemos mantenernos en quietud ahí donde estamos y vamos a estar intercediendo. Si usted está por la parte de atrás, únicamente intercedamos por nuestras hermanas que están aquí. Y oremos por ellas como si usted misma fuera la que está viviendo tiempos difíciles. Y el hijo que está llevando sus manos comienza ahora a enseñar. Padre, en esta hora vengo a ser ante de tu presencia. Reconociendo una vez más nuestra necesidad de ti, Señor. En esta hora vengo, Señor, llámate de ti y en tu alma. Que tú traigas revelación de tu palabra, Señor. Que tú traigas y saques, Señor. Aquellas vestiduras que quizá hemos guardado en el baúl allí en lo más profundo de nuestro corazón. Porque al sacarlas, porque al mirarlas nos duelen. Porque al mirarlas, Señor, nos recuerda algunos sucesos que no queremos recordar en nuestras vidas. Pero sabemos que esas vestiduras no son nuestras. Sabemos que el enemigo ha querido venir Señor, con mentiras, con engaños, con haciendo daño a nuestros corazones. Señor, ha venido a rasgar, Señor, lo que tú has dicho de nosotras. Padre, en esta hora yo te pido que tú comiences a moverte sobre cada una de estas bellas mujeres, Señor. Que tú comiences a cambiar esas vestiduras. Tú vienes el día de hoy con vestiduras nuevas para ellas, Señor. Que ellas puedan estar confiadas y seguras, Señor. Sin temor. Sin temor a algunos, Señor. Porque tú las has equipado, tú las has escogido, tú las has llamado, Señor, para este tiempo y el día de hoy, Señor, tú intercambias esa vestidura por el nuevo. Habla con el Señor y deja que él llene el corazón en esta hora. y el Espíritu Santo. ¿No sé si alguna de las hermanas que del equipo que puedan venir y ayudar a que ahora las hermanas? Y el segundo llamado que yo quiero hacer es para aquellas que ahorita están en un tiempo muy bueno. Que dices, este es el mejor tiempo de mi vida. El Señor me ha revestido. El Señor me ha equipado. Pero que digas, pero necesito más. Pero yo sé que aquí no se termina. Yo sé que el Señor tiene más que darme el día de hoy. Y si tú eres esa persona ahí donde estás, ponte de pie. Levanta tus manos y dices, Señor, revísteme. Necesito vestiduras dobles para los tiempos que pueda enfrentar y aún para este tiempo. Tú me has llamado, me has equipado y escogido para este tiempo. Seña. Nuevamente, Señor. Y dame la porción del día de hoy. Ayer recibí lo de ayer, pero yo sé que hay más. Yo sé que mi vestidura se irá fortaleciendo cada día, cada momento que pueda pasar en tu presencia. Señor, ahí muero en cada lugar. Y si alguna quiere pasar y hay un poquito de espacio, puede venir. Y si no hay espacio, vamos a llenar este lugar. Yo creo que el Señor está aquí. Él está descendiendo, está reforzando y no hay espacio, a la luz. Es un poquito y no hay espacio, a la luz. Entonces, pues, ahí va, el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.